Hola, vamos a hacer hoy un ángel de papel. Lo que necesitamos es un papel cuadrado del color que quiera el ángel. Yo lo voy a hacer en blanco para después que se pueda colorear y eso. Empezamos. Vamos a doblar por las diagonales. Ahora por la otra diagonal. Ahora le vamos a dar la vuelta y doblar por la mitad. Ahora lo abrimos. ¿Ven? Lo hemos abierto. Y, ¿ven? Lo que hago? Ahora sí. Lo cerramos así. Ahora vamos a doblarlo por la mitad así para que se nos muestre la línea por donde vamos a doblar la siguiente. Abrimos. Hay dos aquí y dos aquí. Pues ahora, al abrirlo, cogemos una de este lado y lo doblamos así por la línea. Por la línea. Bien. Y el otro igual. Cogemos uno y por la línea. Bien. Ahora, ven estas partes que sobran por aquí. Nos lo cogemos, le damos la vuelta y abrimos esto así. Y lo vamos a meter por este. Le metemos así. Y por este otro le metemos el otro. Y lo cerramos. ¿Ven? Debería de haberle quedado algo así. Ahora le damos la vuelta. Y vamos por la línea esta. Doblamos. Y el otro igual. Y ahora cogemos esto y lo llevamos así. Y el otro hacemos lo mismo. No te voy a quedar algo así. Bien. Ahora. Cogemos. Y abrimos esto así. Y vamos a llevar esto aquí. Lo ponemos como estaba. Y hacemos lo mismo con el otro. Abrimos. Y lo llevamos. Aquí. Ahora. Lo ponemos como estaba. Y ahora. Lo vamos a abrir. Ven. Y ahora este. Esta. Hay que meterlo detrás de esta. Justo de abajo. Eso lo hacemos echando esta para arriba. Y metiendo esa por detrás. Así. Ven. Y con el otro. Hacemos lo mismo. Abrimos. Y. Lo llevamos. Hacia atrás. Ven. Hacia atrás. Hacia atrás. Ahora. Cogemos esta puntita. Y la doblamos. Hacia la línea esta. A esta altura. A la misma altura a la que está. O sea. Recto. Y el otro lado. Hacemos lo mismo. Queda algo así Ahora le doblamos Para atrás Le damos la vuelta Y ahora lo vamos a hacer Así hacia adelante Le damos la vuelta Y ahora vamos a doblar un poco Los bordes estos los doblamos un poco Para que aparente Como si tuviera Una capucha puesta Así ¿Ven? Ha quedado Y aquí iría la cara Se te puede dibujar una cara Y pintar Vamos a doblarle un poco las alas Usamos esta misma línea Para doblarla Y le doblamos un poco hacia adelante Lo mismo hacemos con esto Y doblamos un poco hacia adelante Y así Y ahora esto Lo abrimos así Y ya está el ángel Hecho Y ya está Y ya está Adiós Y ya está